¡Suscríbete al canal! Bueno, el tema de hoy que nos ha traído a este lugar es el despertar. ¿Quiere decir que México está dormido? ¿Acaso ustedes sienten que cuando se despiertan siguen en un sueño que nunca acaba de terminar? Por ejemplo, una de las cosas que es como muy distintiva de México es... Ustedes disculparán los dibujos, pero es muy importante hacerlo visual. ¡No hombre, qué bonito dibujo! A ver, hagan un acercamiento. Exacto, es el Iztlacíhuatl. ¿No es Iztlacíhuatl? ¿Alguien sabe si es Iztlacíhuatl? Es que Iztza quiere decir blanco. Entonces, bueno, es la mujer blanca, dormida. Y pareciera que el país está dormido. Estamos en paz y en calma cuando el país está cayendo a pedazos. Entonces, ¿qué pasó? Pues mira, hace un rato incluso escuchamos a un compañero brasileño que decía que el país está lleno de noticias dramáticas, tristes. Tienes razón, también es importante saber noticias buenas. Pero yo me haría una pregunta, porque vengo muy preguntón el día de hoy. Pregunta, tú pregunta. ¿En realidad estamos conociendo la verdad de las cosas? Pues mira, es un asunto del dormir del país, ¿verdad? Porque hay temas que pareciera que nos dicen la verdad en los medios masivos de comunicación o los que dirigen este país, pero realmente nos están diciendo como muchos choros, muchas mentiras. ¿No te parece? Entonces, primero, ¿por qué no cantamos un pedazo de una canción que sea como para despertar? Porque aquí tenemos el encuentre regresiva, el reloj. Y todos pueden hacer, por favor, un tic-tac. Entonces, ¿en qué momento va a sonar esta campanita para que todos despertemos o para que el país despierte? No quiere decir que todo el país esté dormido, pero la inmensa mayoría, las grandes masas, están jetonas. Porque, por ejemplo, la televisión, creo que es la mejor almohada que tenemos en el país. No por nada descuentan el 70% del presupuesto para cultura en el país. Y a cambio de eso, a cada casa llevan una televisión de plasma para que puedan ver televisión digital. Ah, ¿importa más un señor que diga una poesía que ver un programa de un comediante que hace albures chafas? ¡Despierta! ¡Santiago, despierta! ¡Despiértame, Choto! Despiértame, no dejes que me muera, despiértame, que solo así viviré completo. ¡Qué bonito toca! Ahí va, despertando. Oye, entonces, esto se trata de hacer canciones. Pues sí, porque nuestro medio, digamos, convencional es... Es lo que hacemos, es lo que sabemos hacer bien. Sí, por ejemplo, un panadero, pues hace panes. Un tortillero hace tortillas. ¡Despierta con las tortillas! ¡Despierta con las tortillas! Y un no hay más allá, por ejemplo, es una pregunta que le hacemos después a los que hacen tortillas. Existe el más allá y la tortilla dice, no hay más allá. Entonces, como nuestro medio es las canciones, quizá pudiéramos nosotros aportar a que toda esta inmensa mayoría que duerme viendo la televisión pudiera como un poco despertar. La pregunta que me hacías, ¿la verdad, qué carambas es la verdad? ¿La verdad es un despertador? ¿Tú qué opinas? Pues hay muchas verdades de entrada, pero creo que hay una verdad que todos compartimos. Bueno, la verdad es muy variable, entonces vamos a hacer en este instante... Digamos que nos conformamos con la no mentira. Digamos, eso está bien. Exacto. Y también podemos hacer en este instante una letra rapidísima. Pensando en la verdad. Pensando en la verdad. ¿Qué es la verdad para ti? Es un niño con alas. La verdad puede ser un niño con alas, sí o no. O la verdad puede ser la sal del mar. Esa es más verdad, sí. O también la verdad, porque a muchos les duele la verdad, sobre todo a los que están allá arriba manipulando. La verdad es un dedo en la llaga. Así como el periodismo en México. Exactamente. Y es difícil ser periodista en México. La verdad también es, entonces, una grieta. En la realidad. En la realidad. Y vean cómo escribimos rapidísimamente. Es una cosa así durísima, como hacemos canciones en botellita de jerez. Es el acordeón, porque si no, no nos acordamos. La verdad es un niño con alas. La verdad es la sal del mar. La verdad es un dedo en la llaga. Es la grieta en la realidad. la verdad. La verdad es un dedo en la llaga. Tiene que reventar esta candena Hierve la voluntad, soy una tempestad Esta perversidad me abre las venas La verdad es un despertador La verdad es como un grito cuando estás así dormidito Viendo la tele, leyendo noticias falsas No enterándote de lo que está pasando De repente viene la verdad y ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Fuá, claro! Es ese gran filósofo de Colina Por favor, todos vamos a hacer un fuá de la verdad en este momento Levanten sus manos todos Y vamos a hacer ese grito poderoso que convoca al cosmos Para que la verdad llegue hacia nosotros Y es el fuá, a las tres, una, dos, tres ¡Fuá! ¿Sintieron cómo llegó la verdad a ustedes? Podemos hacer una canción de eso también Sí Pero la hacemos después, esa la hacemos después Sí, bueno, y yo te quedé Hay más verdad en el fuá que en los noticieros Efectivamente Pero una pregunta que te quisiera hacer, señor González, Santiago Es, ¿qué cosas pasan en el país que necesitamos percibir para despertar? Bueno, hay muchas cosas Está el caso de los 43, normalistas desaparecidos El maíz transgénico, eso es una cosa urgente Están las minas abiertas a cielo abierto Bueno, a cielo abierto Que están dejando al país como queso gruller La lucha por el agua, también hablaron hace un rato del agua aquí Claro, tenemos Y hay incluso presos por eso Tenemos un preso político todavía que necesita salir Se llama Mario Luna Él es un líder yaqui Que por luchar por el agua de su pueblo Fue metido a la cárcel Ese es un crimen en México Defender el agua para tu pueblo es un crimen Pero entonces tenemos presos políticos ¿Por qué no hacemos rápidamente Aquí frente a todo el público Una letra ¿Van a ver la velocidad con la que hacemos? Una letra que hable sobre la liberación de los presos políticos Y podemos ponerla aquí abajo Pero déjala escribir muy rápidamente Mira, claro Queremos hacer una mezcla Porque por un lado puede ser como muy panfletario eso De presos políticos, libertad, aunque es cierto Pero ¿por qué no lo mezclamos con un poquito de...? Volvemos al punto Hay que dar también esa parte bella de lo que es México Claro La poesía Es por decir, que salga la luna Que salga el sol Que salgan las nubes Que salga el amor Bueno, se me ocurre un interesante ritmo ternario para eso Que salga la luna Que salga el canana Como un bass ¿En tres cuartos? ¿O en seis octavos? En seis octavos Como más te gusta Yo creo que me gusta como... Por ejemplo, ¿qué te parece una secuencia de estos acordes? Bueno, deja terminar la letra rápidamente ¡Listo! Que salga la luna Que salga tu sol Que salgan las nubes Que salga el amor Que salga el cometa Que brote un volcán Que salga una grieta Que salga la verdad Que salgan los presos políticos Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Libertad Que salgan los políticos Libertad Que salgan las aguas Que salga el maíz Que salga el coraje Memoria y raíz Salió bonita Salió bonita la letra que escribiste Gracias Al vapor Y fíjate que Mucha gente que defiende los temas ecológicos Desaparece Son metidos a la cárcel Los acusan de crímenes que no cometen Les fabrican delitos así inventados Y de repente empiezan a desaparecer Y la gente sigue Dormida Es más cómodo Sin dormir que despertar Exactamente Y otro de los temas que tú tocabas Ahorita Santiago Ojeda Que es muy importante Es hablar sobre el maíz Por ejemplo Déjenme hacer rápidamente Un dibujo del maíz Otro de esos dibujitos bonitos Que te salen No, y es en serio Miren, vean mi pastel amarillo Mi pastel negro Y Guau Qué bien, ¿no? Está muy conceptual tu dibujo El maíz es un alimento Que viene desde las entrañas De la historia del país Entonces No seríamos quienes somos sin el maíz Y el hermoso maíz Que tenemos en el país Se transforma en maíz transgénico Así es Entonces La pregunta es Dura ¿Qué va a pasar de nosotros Cuando Nuestro maícito Sea un solo maíz Uno solo Que además hace daño Puede estar por verse Y es bueno o no bueno Para la salud Es la otra arista ¿Qué onda con la salud? Ese es el otro tema Claro ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Por lo pronto Se van a acabar Con Van a acabar con nuestras Especies Nativas Nuestras especies originarias Para tener un solo maíz Que es una parte básica De nuestra cultura Y de nuestra alimentación Entonces Deja rápidamente Hacer un ejemplo Increíble A ver Falta verde Aquí está el verde Miren Si es verde Es verdad ¿Es guacamole eso? Esto es un guacamole Aquí está la tortilla Muy bien Entonces Imagínense ¿Qué va a pasar Cuando no podamos comer Sabrosamente un Tamales Tamal Ese es un tamal Oye Esto está muy sospechoso Este está sospechoso Pero Pero es un tlacoyo Con Con nopales Parecía bolillo Sí, sí Bueno Esto Aunque no lo quieran Es una tortilla Esto sí saben ¿Qué es? ¿Ves? ¿Cómo sí soy un buen artista? Totopo Y esto verde ¿Qué es? Como guacamole Su guacamolito Esto es un poco más conceptual Es difícil eso ¿Alguien viene de Oaxaca? Tlayuda Perfectamente Bien contestado Esto Atole Y esto Pozole ¡Ajú! Tamales Atole Tortillas Totopos Tlayudas Atole Tostadas Pozole Tamales Tlacoyos Tlacoyos Tortillas Tlacoyos Tlotopos Tlayudas Tlayudas Teneru Tlacoyos 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 ¡No hay país sin maíz! Nosotros, como músicos, queremos aportar un poquito con canciones. Ese es nuestro medio. Pero, ¿qué hará un cocinero? ¿Qué hará un pintor? Un pintor como Francisco Toledo, con quien hemos coincidido justo en estas ideas. ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué podrá ser? Un relojero, Armando, un relojero. Yo quiero enseñar esto que nos dio el maestro Toledo, que es un maíz transgénico. A ver, háganle un mega super close-up. ¿Dónde lo tengo que dirigir? Toledo, en Oaxaca, acaba de ganar con su gente la batalla. Ya no se va a sembrar maíz transgénico en Oaxaca. Tenemos un cocinero amigo que se llama Aquiles Chávez, que ha sido muy famoso últimamente. Él se va a sumar a la lucha contra el maíz transgénico. Nosotros todos, tú abogado, tú cocinero, tú... Estudiante, ingeniero, arquitecto, obrero... Supernauta. ¿Qué nos toca hacer a nosotros para despertar? ¿Qué tenemos que hacer para despertar? Pues sonar desde nuestra trinchera el despertador. Y este despertador, listos en cabina, va a sonar a las 3 para que salgamos despiertos y tratemos de hacer que nuestra gente salga del soporte. Desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar. Exacto. Y entonces, ¿está lista la campana? ¡Una, dos, tres! ¡Ring! Ahí está, ahí está. ¡Despierten! ¡Gracias! ¡Despierten! ¡Gracias! ¡Gracias!